En serio, las cosas se han puesto muy agresivas últimamente, pero demasiado Nuestro querido mundo de Minecraft ha cambiado muchísimo Tanto es así que por algún motivo hay bases, de hecho hay tres Según tengo entendido, pequeña actualización que por algún motivo llevó al caos en Minecraft Aquí está otra de las bases que les he dicho, en serio, ha cambiado muchísimo el juego Vamos a ver, seguramente es una torre abandonada Necesitamos equiparnos porque es... Vale, no estaba abandonada Esperemos que esa sí sea una base de nuestros aliados porque, como ya dije, es un mundo bastante agresivo El cual tiene muchos bugs Quítate el mod de mí En todo caso No, en serio Vale, vale, vale ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¡Tum! ¡Hola! ¿Cómo están? Como pueden ver, los aldeanos, pues... Han tenido la necesidad de volverse un poquito más... Bélicos, por así decirlo ¡Uy! Además de eso, también los mobs que, bueno, normalmente eran bien pendejos, ahora son bien pendejos, pero agresivos, ¿sabes? Mira, 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 combate épico la que se montan aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Mato al creeper! ¡Buah! Según pude investigar, también, en este mundo hay armas más modernas que no son... ¡Uy! ¿Qué le pasó? Que no son de la época medieval, como, bueno, donde estaba ambientado Minecraft ¡Por favor, ayuden! ¡Me necesito refuerzo! ¡Uy! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! 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 Vale, qué bien Ahora tengo esmeraldas ¡Uy! 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 ¿Pero por qué? Ah, no, espérate, pongo esqueleto Parece que está en las mismas condiciones que el otro grupo, no tiene nada A ver, después de todo lo estoy saqueando, ¿no? O sea... Pero... ¿Cómo se toca? ¡Despiétese! Vale, vale, me voy, me voy, me voy, me voy ¡Uy! ¡Nos está invadiendo! ¡Nos está invadiendo! ¡Corre, corre, 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 que nos invaden! ¡No, en serio, nos están invadiendo! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Pero hijo, te están! ¡Te están atacando! ¡No! Bueno, se recuperaron, creo, ¿no? Sí, se recuperaron Vale, generamos punto de aparición acá Creo que están siendo invadidos otra vez Vamos a ver Vale, espero que no Vale, vamos a cerrar Vale Oh, vaya Están siendo invadidos otra vez Uy, 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 uy Corre, 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 corre No, no puede ser, no puede ser Corre, corre, corre ¿Y estos tipos de dónde salen? Bueno, a ver, tiene una base al lado También tiene lógica Algo interesa Uy, 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 me rozó Uy, 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 corre, corre Vale, necesito buscar información Me están siguiendo Ayuda, ayuda, ayúdame, ayúdame Necesito refuerzo, ayúdame, ayúdame Vamos, vamos Eh, se perdió Creo que esa pendejo, ¿no? Sí, parece Por si acaso voy a ir a buscar información lo más rápido posible Vale, estuve hablando un ratito con esta gente Y a parecer si me dieron la localización de una aldea Decían que es bastante peligroso Pero podemos ir Eh, por lo menos a equiparnos mejor Porque, bueno, no tienen los recursos suficientes Porque últimamente sí Esto también ha sido asediado mucho últimamente Así que nada, eh Tenemos que viajar muchísimo Me gustaría tener un caballo, la verdad, a estas alturas Mientras nuestro caballero Viajaba por la planicia Porque no había más generación de terreno Le hacemos promoción a su canal Suscribiéndose Dándole like Comentando Y siguiéndole en Instagram Para su cuenta de arte Vaya cringe Ay, mira, una tortuga Por ahí escuché que Habían piratas Pero era para otras Oh, mira La aldea Oh Vale No sé si está en la aldea Tal vez Fue acerida En todo caso me Vale, cuando respawn No he visto torres de saqueadores, de hecho Pero la aldea Tal vez no esté tampoco En sus mejores condiciones Vale Eh, hola Muy buenos días caballero Vale Digamos que está Entera la aldea Pero por lo que veo No tienen las defensas suficientes Bueno, es que no tienen defensa ninguna O Vale, espero que esa estructura Sea aliada Tal vez vinieron los refuerzos, ¿no? Después de todo Hay una casa abandonada Tal vez están reconstruyendo Pues sí, efectivamente Es otro campamento Eh, de aliados Que se puede establecer en la aldea Después de que fueron invadidos Vamos a decir que me Alisté como voluntario Para defender la aldea Y de paso Eh, fortificar El mundo ha cambiado muchísimo El mundo ha cambiado muchísimo Hay nuevas armas No son tan avanzadas Todavía no hemos llegado A ese punto de tecnología, ¿no? Como el que tú y yo sabemos Que no podemos mencionar en esta zona Aunque bueno, estamos solitos Pero tú sabes a qué me refiero Aún así están bastante avanzados en tecnología No se crean Lo primero será Tener puntos guardados aquí Porque es la zona más segura Aunque bueno, a la vez Es la más insegura Porque pueden invadir Lo primero que vendrán a invadir Será sí o sí El campamento El pequeño campamento También me dijeron Que tienen cerca Bases de saqueadores Vale, no tan cerca Cerca de la aldea Pero sí Están algo Aproximados Al parecer No tienen Eh Posibilidad de atacarnos Pero tampoco podemos invadirlos Porque somos la defensa No el ataque Así que Tendremos que Montar muros Torres si es posible Y equiparnos con Un par de espadas nuevas De hecho Escudos Estaban desarrollando También Pero No tienen nada nuevo Por el momento Vale A ver que tenemos acá No debería haber mucho Vale No hay nada De hecho Debería romper A ver que me dan Si hay cosas Vale 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 De hecho Tengo una espada Debería Ponerla Oh Team Sword No sé Que tipo de espada Es esta Pero se ve bastante lindo Vale Parece plata De hecho Como está demasiado lejos Levántate Anastasio Vale Habrá que luchar Porque hay monstruos Cerca Vale Yo no estoy en las mejores condiciones Para luchar Pero Vale Pueden solitos Si Pero hay que ayudarlos Guau Explotó algo ahí A ver Un creeper ¿No? Uy Que bestia Explotó No Un F en el chat Por Por el pobre Ahogado Con tridente Corre 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 No Ahora bien Ya amanecimos Y tendremos que hacer inventario De lo que conseguimos De hecho Tenemos Una munición Vale Vale Casco de Team Helmet Después tendré que Buscar en Traductor Vale Vale ¿Las botas de qué son? Copper Esto es cobre Pero lleno Existe la armadura de cobre Espérate Vale Armadura de cobre Que por algún motivo No Bueno Me tendré que ir Es realmente importante Recordar Que estamos En un mundo Diferente No me refiero Simplemente Por Vale Donde no haya nadie Hola Buenos días ¿Cómo estás? Resulta Que estamos En un mundo Diferente No simplemente Por el hecho De ser Minecraft Es que esta gente No sabe Donde venimos Así que Tenemos que tener Cuidado Con lo que decimos Porque podría Provocar fallos En la Matrix Y es fuera de broma En serio Así que Vamos a recolectar Comida Vale Y cuero Bueno A estas alturas No necesitaría Cuero No También tenemos Un casco De respiración Irrompible ¿Y esto qué es? De bronce Vale Pero yo tengo Armadura de plata ¿No? Creo que es plata No estoy seguro Bien Iremos a talar Madre mía Estoy rompiendo Aquí el juego Eh Vale Explíquenme esto Explíquenme esto Y Nuestra presencia Está arruinando El mundo No me refiero Al problema De las guerras Ni tal Pero Estamos glitcheando El mundo O tal vez Estaba glitcheado Desde antes Es que mira Cómo se siente La armadura Nuestro siguiente objetivo Será Avanzar Explorar un poco Porque necesitamos Recursos Para defender Nuestra querida Aldea La cual Está allá de fondo Bien hermosa Y También me dijeron Que habían Otras aldeas Secas Las cuales Pues Me dijeron Que me iban a dar Ciertos recursos Que me iban a servir Así que Seremos los héroes De esta historia Mal contada Pero Es nuestra historia Bien hermosa Bien hermosa Bien hermosa